¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! Música ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 Tú ya querías crecer ¡Sí, señor! Tú ya querías crecer A un ángel más hermoso que la amanece Llegan ramas de rosas Más regalos y cosas Como muestras de amor Midana 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 Midana, ahora empiezas a ser una mujer Y se ha vuelto más cerveza que el atardecer Y ha cumplido otro año Va subiendo el pardaño Que el aranjo enlorece Yo no sé lo que he llegado desde el cielo azul Con la pena de la ternura Para ser la luz Que ilumine mi sendero Para ver mejor el amor Y no sé lo que he llegado a mi soledad Para ser la tristeza La felicidad Y eso es una que se ha vuelto Realidad y es flor Como el pelo y el fuego me amasó No huele solamente Y no sé lo que he llegado a mi soledad Y no sé lo que he llegado a mi soledad Que apagan la luz Porque no hacen luz Esta canción cita En la oscuridad No se grida Y se oye más Y no sé lo que he llegado Todas las cantadas Y felicitamos En este día De compañeros Y de noche Viva la alegría Con un aguardiente Fuera del aplauso Que se escuche Verdad no Valentina Necesitamos una sillita Para ella Se nos cansa el camarero Se nos cansa el camarero ¿Puede ser eso? Sí Continuamos con el homenaje Del mariachi Y esto es Sabes una cosa ¿Dónde está los chiquititos? ¿Dónde está los chiquititos? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale un poquito más mañana! ¡Dale amor! 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 hermosa y te entrego en muchas rosas, la vida genera por la que le da. Gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo, y le encuentras a ser a tu bonito que salí, a tu bonito que salí, cuando me conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, y que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Y arriba las palmitas, en mirar tus lindos ojos y en mirar tus lindas formas, todos dicen, ay, pero como que chabela, a ver otra oportunidad, ay, Valentina, y ocho, me quema aquí, eres un miraje, me despresas todo dicen, ay, Valentina, las palmas, pap, 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 en mi pal, 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 Me despierto y en mis sueños estoy contemple y te digo Mi baile Mi baile, mi baile, mi baile Es el hombre que yo llevo Buenas, chico, ven y le ponen las palmas Baila del perro, quiero bailar de lado Quiero bailar bajo, quiero bailar pujo, pujo, pujo Quiero bailar del perro, oh sí, quiero bailar de lado Quiero bailar bajo, quiero bailar pujo, pujo, pujo Ya que se está riendo, venga más bien y me acompaña con el mariachi Pásale que ir a uno de ellos de la cintura por detrás, ¿listo? ¿Qué más te guste? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ven, por favor, no se me apoyas con el mariachi Venga, es uno bien, eso va, venga Venga, venga, por favor Te voy a hacer con el de la cintura por detrás Tú te vas a hacer con otro mariachi de la cintura por detrás Con él, mira, vaya, con Petita De la cintura por detrás De la cintura por detrás Bueno, ando, me acompaña a tocar el centro Él también tiene sentimientos Me falta el trompeta, por supuesto ¿Eh, quién más? Venga, descenadito, por favor, como que no Y le llave la cintura por detrás, ¿listo? A ver, descenadito Y dice ¡Un, dos, tres! ¡Perdad, pa, 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 pa! Te empezó una fiesta Esta noche va a beber Tengo la maillena Pero claro que está rochido Y se ruchó, se ruchó Se ruchó que le voy a dar Se ruchó, se ruchó Se ruchó como yo subía Que la cló, 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 clá, 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 clá Y vamos a intentar hacer el San Mateo Mexicano que acaban de ver. ¿Listo? Ahí con el gallo enamorado. ¿Listo? Va. Vinice, mariachi, pon en la galopia. Y malito. Bueno, bueno, ahora vamos con el baile del perrito. Para ustedes, inicia. Mariachi, pon en la galopia. El baile del perro. Quiero baile de lado. Quiero baile bajado. Quiero baile pujado, 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 pujado. El baile del perro. Quiero baile de lado. Quiero baile bajado. Quiero baile pujado, 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 pujado. Y en mi día, en mi noche, yo me duermo, me despierto. Y en mi sueño estoy contento y te digo. Uy. Y en mi día, en mi noche, yo me despierto. Y en mi sueño estoy contento y te digo. Jeje. Uy. ¿Cómo dice? Ay. Ay. El aplauso a Valentina. Fuerte el aplauso, señores, por favor. Yo quiero preguntarle entonces a Valentina, ¿qué canción de regalo del cine quiere escuchar? ¿Alguna que le guste? Quince primaveras. Bueno, vamos a ver eso para ti con cariño. Que dice así. Al que le dieron los sentimientos. Qué bonito estoy, señor. Fuerte el aplauso para nuestra reina de este día. Fuerte el aplauso, muchachos. Bueno, vamos con quien es de primaveras entonces. Que está consolando a trompetistas que no querían bailar con él, ¿sí? Ella, puerro. Será tal vez tu día más indeseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún es de día. Y en este día vivirás deprisa. No entenderás los celos de tu padre. Y la razón y el llanto de tu madre. Y cuando apagues quince velas encendidas. Comprenderás que aún te quieren, niña. Quince primaveras tienes que cumplir. Quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas. Y una vida entera por vivir. Quince primaveras tienes que cumplir. Quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas. Y una vida entera por vivir. El aplauso bonito, señores. Para Danabuelos y nos despedimos. Que cumplan muchos más. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches.